Inditex complicó de manera drástica su serie de precios hace medio mes, al situarse por debajo de la media de 200 sesiones, ni más ni menos que con un gap bajista. Esto nos ha confirmado un cambio de tendencia en el valor tras meses de continuas subidas. No obstante, a corto plazo no descartamos ver un rebote en su cotización que podría cubrir el hueco bajista que se encuentra en los 109,55 euros. Tan solo veríamos una mejora de su complicado aspecto técnico con la superación de la resistencia de los 112,15 euros, máximos del pasado mes de febrero, precios que se encuentran más de un 6% por encima de los niveles actuales de cotización. Por abajo, el nivel clave corresponde a los mínimos de la sesión del lunes que dibujara en los 101,50 euros. El abandono de este nivel de precios propiciaría la continuación de los descensos que comenzaran tras alcanzar los máximos históricos a mediados del mes de enero.